La pobre cultura vial de los automovilistas se refleja en los accidentes de tránsito. Para hacer conciencia a los conductores, la División de Tránsito realiza diferentes campañas. En ellas, se incluye la Brigada Infantil de Tránsito. Juramentamos las brigadas infantiles este día y la Brigada del Adulto Mayor, y otorgamos ya su diploma. Las brigadas a establecer controles vehiculares, ahí pues el niño, el representante de la Brigada Infantil, llega hacia el conductor, le pide sus documentos de tránsito, y pues simulado, le hacemos una esquela moral. En un acto desarrollado en el Parque Libertad de Santa Ana, autoridades policiales juramentaron a esta joven brigada. Cada integrante recibió su reconocimiento. ¿Qué ha aprendido en las brigadas infantiles de tránsito? Que no anden tan rápido manejando los carros, porque pueden pasar atropellando con la gente. Ayudar a la gente. Paralelo al programa que se realiza con los niños, también se desarrolla el de la Brigada de Tránsito del Adulto Mayor. Están dando mucho valor y están enseñando desde la niñez, lo que se tiene que hacer, si algún día ellos también son motoristas, tienen que tener cuidado, y los niños van aprendiendo desde chiquitos lo que no se tiene que hacer. Para los próximos días, hay actividades programadas en las que participarán las brigadas. El 18 de diciembre, que es otro simulato de accidente de tránsito, también esperamos que haya cobertura. Lo que queremos es impactar, y de ninguna manera que el conductor y el peatón tengan conciencia de que un accidente de tránsito es prevenible. Durante el acto, la División de Tránsito hizo entrega de reconocimientos a colaboradores, entre ellos, personas altruistas y medios de comunicación, donde ATV Noticias también fue objeto de dicho reconocimiento por divulgar y apoyar los esfuerzos de la corporación policial. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ¡Suscríbete!